A la María, a la María, a la María, a la Ana Jimena � Sicka la bandera de Abú en Perú No, écheme La búa se revela La búa se revela Para descubrirse que no hay ciencia Dice Para descubrirse que no hay ciencia No, 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 no puede, aquí no se puede dormir hasta el avión Hasta el avión no se puede, yo no voy a dormir Dejó Eh, todo el mundo lo pide, dice Parece que se cae, pero no se cae A Cuba se respeta Eso parece que se cae, pero no se cae A Cuba se respeta Parece que se cae, pero no se cae A Cuba se respeta Parece que se cae, pero no se cae A Cuba se respeta Ahora me acaben de decir que hay que cambiarlo Que venga a Cuba, como no se metan Señores, a Cuba se respeta Parece que se cae, pero no se cae A Cuba se respeta Eso parece que se cae, pero no se cae A Cuba se respeta Yo, yo soy Tahuatl y Raúl A Cuba se respeta Soy mulata, soy sol A Cuba se respeta Somos una beca de todos A Cuba se respeta Sí, somos una beca de todos A Cuba se respeta Oye Chino, negros A Cuba se respeta A Cuba se respira A Cuba se respeta A Cuba se respeta Oye, yo soy un tabaco y yo, la Cuba se respeta, me piso tener un orgullo, la Cuba se respeta, por eso yo paseo por el palco, la Cuba se respeta, por eso yo paseo y te voy a dar el palco, la Cuba se respeta, suena la tierra de cubanos, suena la Cuba se respeta, suena la tierra de cubanos.